En relación al Observatorio Nacional de Drogas, se pretende implementar un cuarto estudio con alumnos de secundaria, con el que se quiere medir la magnitud del uso de drogas en esta población. Por otro lado, se realizará también un estudio que tiene como objetivo conocer la situación de los usos de drogas en universitarios de las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Esmeraldas para entender este comportamiento, además de una investigación de centros de rehabilitación social para conocer la realidad de la vida de los internos, específicamente los usos de drogas, y así formular políticas nacionales con respecto a esta problemática. Continuaremos con los estudios situacionales para observar los avances de nuestra intervención efectuada en el 2011. Por su lado, la Dirección de Control de la Demanda se dispone a implementar la Red Nacional de Prevención Integral de Drogas, que contará con la participación de varios alcaldes de distintos cantones del país, 26 puntos de red a escala nacional y 33 acciones de sensibilización e información desarrolladas en comunidades locales. La Dirección de Control y Fiscalización prevé crear el Instituto de Investigación de Sustancias Químicas en Quito y el Proyecto GPS para control de todas las sustancias catalogadas que se movilizan en el país, mientras la Dirección de Bienes en Depósito se propone la creación del proyecto de sistema de almaceneras nacionales con dos bodegas en Quito y Guayaquil para optimizar los recursos institucionales.